La cantante Daniela Spalla se encuentra promocionando su sencillo pinamar de su más reciente álbum Camas Separadas. ¿Qué es la música romántica? Con sus sentimientos, y muestran su cariño y afecto sin tantas trabas, eso hizo que yo empezara a relajarme explica. En cuanto a su sencillo pinamar, nombre de una playa en Argentina, habla sobre una historia de amor, una canción muy nostálgica, la cual escribió basada en una experiencia personal. Un día estaba en mi casa, y me acordé de esta historia, y vino esta frase fue un verano en Pinamar, comenta. De igual forma, se encuentra emocionada pues el 30 de noviembre tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional donde hará la presentación de Camas Separadas. Estoy preparando todo con mucha ilusión porque es la primera vez que tengo tanto tiempo para preparar un show, es el más importante hasta la fecha. Entonces sí tengo ganas de darle esa dedicación y ese cariño, ese detalle, dijo la interprete. En cuanto a sus próximos conciertos comenta que se presentará en varias ciudades de la República Mexicana, donde convivirá más de cerca con sus fanáticos, pues tendrá firmas de autógrafos en algunas de sus visitas. Daniela espera pronto llegar a Mérida, pues es un lugar que ha considerado mucho, ya que tiene ganas de conocer, pues varios de sus seguidores son de esta ciudad. Inicio Daniela Espaya es una joven de Argentina que radica en México desde hace 5 años, y quien desde muy pequeña supo que la música era su pasión. El primer recuerdo que tengo es estar en mi casa, haciendo como cabía público, esto fue cuando estaba en el kinder, a la edad de 4 años, comenta en una entrevista para Diario de Yucatán. A los 8 años sus padres la inscribieron a clase de guitarra al ver el interés que tenía por la música. También aprovechaba cada oportunidad para actuar y cantar en los eventos escolares. Su primera experiencia en el estudio fue cuando grabó un álbum de jazz, después comenzó a escribir sus propias canciones. Posteriormente, llegó a México a visitar y es ahí cuando se le presenta la oportunidad de trabajar con una disquera, con la cual grabó el primer álbum Ahora Vienen por Nosotros. Ese disco la llevó a tocar por gran parte de México, incluyendo festivales como Vive Latino, Pal Norte y Revolution Fest, y visitar varios países incluidos Setierra Natal. Guión Suje y Tapia Esquivel. Guión Suje y Tapia Esquivel.